Música Cuaco, bienvenido a esta casa editorial, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias Qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo andas? Muy bien, muy agradecido, gracias por invitarme A este espacio, con mucho gusto Vamos por parte, diría Jack, por ahí A ver ¿De dónde eres? De Argentina, de Buenos Aires, Argentina De Buenos Aires, Argentina, ¿qué andas haciendo por estos lados? ¿Qué andas haciendo por estos lados? Ahora mismo acá en Tuxtla, muy contento Estando en la casa de una familia, amiga Dando, en realidad, el objetivo principal Es una gira por todo México Llegué el 20 de febrero En la que me encontré todo el primer mes En la isla de Holbox Dando shows y presentando mi primer disco Después en la Ciudad de México Grabando mi segundo disco, por suerte Muy contento de volver a este país Y ahora aquí en Tuxtla También dando shows, conociendo lugares Trabajando, trabajando en cuestiones de edición Y contenido que tenemos preparado para próximos lanzamientos Pero muy contento, muy contento Disfrutando este hermoso estado Y caluroso Un poquito caluroso Pero sí, dando shows Ese es el plan La verdad que estoy dando shows Ok Cuaco, este es el presente ¿Cómo empezaste? Uy, ¿cómo empecé? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empecé? ¿Cuál fue el primer lugar donde cantaste? El primer lugar donde canté Mirá Si tengo que pensar Si tengo que pensar de dónde empecé Te cuento Básicamente Vengo de familia de músicos Mi padre Y toda mi familia De parte de mi padre Son todos músicos Super Beatle Entonces desde que nací Viene ahí una esencia, claro Desde que nací Mamé mucha música En la que llegaba A la sala de ensayo En la casa de mi abuela Donde vivían todos mi familia En una de sus habitaciones Armaron una sala de ensayo Que justo yo vivo En donde vivo A dos cuadras tengo la sala Entonces yo de chiquitito Iba a escuchar Veía Sacar los instrumentos Viste De chiquito todo es más grande Y lo que significaba también En aquel momento Todos los instrumentos Sí Yo con 23 años Hoy No, en ese momento No sé Teniendo Obviamente Desde el uso de conciencia Porque antes no me acuerdo Pero sí Todavía ya estaba ahí la cosa Pero no sé A qué edad Tipo 6, 7 años Teniendo conciencia De ir a la sala de ensayo Y verlos tocar Beatle También es eso Como muy fuerte Que a la vez No solo escucharlo Sino interpretarlo Como lo interpretaban ellos Era muy fuerte Y bueno A esa edad A los 7 años Aproximadamente Yo ya me quise sentar O hacer algo Y empecé con la batería Yo empecé tocando la batería A esa edad En mi colegio En la primaria Se hacían Todos los años Fines de año Se hacían fiestas Los famosos festivales Los famosos festivales Claro Y mi padre Y mis tíos Siempre les ofrecían Así de buena onda Un show Viste Son super showmans Aparte Entonces super Beatle Y mi primera vez Que toqué en vivo Realmente Fue Frente a Muchas personas En realidad Para todo el colegio Y los padres O sea No sé Estamos hablando De 300 400 personas Que bueno Me practiqué Una o dos canciones En la batería Y me subí a atacar Unas canciones De los Beatles Ahí en En el escenario Del colegio Hay fotos Por ahí Ahí nos las vas a mandar Para que Las compartamos Acá va a estar Bueno Bueno Ese fue como El primer acercamiento En el cual eso fue evolucionando Al cabo de los años La verdad que Siempre escuché Mucha música Soy amante De la música También Además de músico Y al cabo de los años Fui creciendo Fui tocando la batería Pero cuando fui creciendo Me di cuenta De que necesitaba Algo más Que me estaba pasando Es raro Pero Cuando veía una guitarra Me daba la sensación De que en algún momento Iba a aprender A tocar la guitarra Viste Tenía como esa sensación De que lo necesitaba Como que algo Era parte del complemento Era parte de mí Y después me di cuenta De que Eso era porque Estaba necesitando Componer Canciones Yo sin saberlo Porque realmente Siempre mi Mi papá me dice Yo la verdad que Nunca te enseñé Ni a componer Ni a crear canciones Aparte ellos tampoco Son compositores Entonces Pero bueno Obviamente yo mamé Mucho de todo eso Y lo combiné Hasta que No sé A los 17 años 16 Me puse a aprender A tocar la guitarra Empecé a tocar la guitarra Al cabo del año Justo Interludio Entre terminar la secundaria Y empezar la universidad Justo que comentaba Geología antes Yo estaba empezando A estudiar geología En la universidad Yo estaba con la ciencia A full Y estudiando guitarra Viste Aprendiendo Que esto Que lo otro Hasta que También me empecé A encontrar Que cada vez Que iba a la facultad 5 de la mañana Que me levantaba Con un mate Me iba al colectivo Y en el colectivo Era escribir 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 Volver de la facultad Escuchar música Emocionarme Viste Y me lo pregunté Claro Me lo pregunté Que eso es muy loco Que hay veces Que uno no se pregunta Las cosas Como Yo dije ¿Por qué no me puedo Dedicar a esto Y generar esto? Que está generando Este artista Hacia mí ¿Por qué no puedo Generar eso yo? ¿No? Nunca me lo había preguntado Como ¿Por qué no me puedo dedicar? Y cuando me hice Esa pregunta Se terminó la carrera Sí No Cambió todo Cambió todo Mi perspectiva Mi percepción Mis pensamientos Y dije Ok Esto es una posibilidad Y sinceramente La quiero hacer Bueno Empecé a ir a la facultad Que se yo Hasta que en un momento Yo seguía tocando Empecé a componer Mi primera canción Estresol Que habla justamente Un poco de eso De La primera frase dice El sol ríe Nos ve alejándonos Y el sol lo parpadeó Básicamente Justamente estaba Con la ciencia full Y se ve que ahí Combiné De que claro El sol El universo Tiene una escala Astronómica Muy grande El sol tiene millones De años Y para el sol Somos un parpadeo Parpadea Y ya no estamos Me explico Entonces Fue como que Me mezclé todo eso Que me estaba sucediendo Con el hecho de La gran frase Seguir tus sueños Es como un poco eso Y en una de esas Le fui y le dije Papá Te tengo que contar algo Se lo conté No tuvo problema Papá músico Feliz Papá músico No No feliz O sea sí feliz Obviamente Pero sin problema Pero bueno Mi madre Un poco más Estricta Viste Ahí Estar empezando A tocar la guitarrita Estar empezando la carrera A cambiar dinámicamente Aparte geología Que ciencia Y que vos vas Y ya estás como posicionado Y así empezó todo Hasta que Dejé la facultad Y me metí de lleno A la música Y así empezó todo Empecé con talleres de producción Empecé a grabar mis canciones De repente Cuando empecé a crear El primer disco Mi padrino Mi tío El que Que te comento Está en la ciudad Pablo Amad Me dice Che cuando puedas Estoplar la pandemia Venite a grabar el disco Y yo dije ¿En serio? Grabar mi primer disco En México Viste Era como Una locura Encima Con Mamu Que es de Pablo Que es gran amigo De la familia Músico Súper talentoso Y tuve la posibilidad De viajar a México Grababa mi primer disco En el 2021 Que está por lanzarse ahora Ya en dos meses Y así se fue creciendo todo De repente Grabar el disco Producir Grabar Conocí a Adrián Que con Adrián Justamente lo conocí Cuando llegué acá A la ciudad de México Y también conectamos un montón En toda la cuestión Audiovisual Productiva Amistad Y están trabajando juntos En un proyecto Ahora estamos trabajando juntos En un proyecto Muy grande Que está empezando De una semilla muy fuerte De bueno De hambre De ganas De hacer Crear arte Y de seguir los sueños De seguir los sueños Y desde lo Audiovisual Videos Cortometrajes ¿Recuerdas cuál fue El primer barcito Donde tocaste en Buenos Aires? Bueno Sacando O sea Yo solo Sí Por suerte La primera vez que A ver Pasó esto Yo Toqué con mis padres En varios lugares En colegios En algunos bares Después yo tuve una bandita Que no era mía Sino que era del papá De un amigo Sergio Que lo adquirí un montón Que Tenía músicas de rock and roll Y yo le dije Yo viste Estaba en todas Quería estar en todas Yo en ese momento Estaba empezando a componer Digo Quiero Meterme en la banda Y me saqué las guitarras Entonces como que El primer lugar No siendo No siendo yo solista Fue en la dama de Bocini No sé si lo conocés Recoleta Ok Muy lindo lugar Muy lindo lugar Pero yo Con banda Yo Super Argentina El yo En banda Presentando mi música Y mi primer disco La primera vez Fue en el club De la música Es en Villa Ballester Es un espacio muy lindo Y agradezco mucho Esa posibilidad Porque también Un hermoso sonido Una hermosa gente Que viste Que compatibiliza Con el lugar De sentirse cómodo Es muy importante Y eso fue el año pasado O sea La primera vez Que empecé a salir A tocar mi música Realmente Así como decir Voy a presentar mi música Claro Tu música Lo que tú produces Lo que tú generas Claro Y en banda Que fue un gran trabajo Porque fue ensayar Tres meses Antes de empezar a tocar Viste Recalcar Banda Para nosotros Es Grupo de música No es banda De la banda Exacto De la banda De como se dice aquí Exacto Disculpa Banda allá en Argentina Es el grupo musical Exactamente Es ¿Cómo le dicen? Agrupación Sí, agrupación Grupo Exacto Aquí generalmente Grupo Grupo En grupos La primera vez que salí a tocar Fue en grupo Y fue en el club de la música En el cual hice varios shows Club de la música Niceto Bar Y The Roxy Y fue Un sueño Sí, porque es lo que te comentábamos Fuera de cámara Hay una generación En Argentina Creo que en los 80 Que empezó Que todos los bares Empezaron a tener Esa dinámica de música Trova y demás Y aquí en México Empezó en los 90 95 Tal vez 2000 De que ya se incorporó Como tal Porque si no Tenías dos o tres lugares Pero no era la mayoría Hoy en la mayoría De los lugares donde vas Encuentras de todo un poco Encuentras rock Encuentras música Encuentras banda Encuentras Ya mucho más variado Que antes No era tan común Sí, estuve viendo Digo, nosotros O en este caso En Argentina Tú tienes toda una trayectoria En este caso De músicos Pero además De mucha música Que además Ha influenciado Muchísimos generaciones Aquí en México Sí, la verdad que Bueno Hablando de ese tema El que me hacía emocionar Y el que me hizo preguntármelo Era Ceralti Claro Y Espineta Y yo escuchaba eso Y decía O sea, se me va a poner la piel De gallina ahora Hablándolo O sea En un estado De Quiero generar eso O sea O sea Se terminó convirtiendo En un sueño En el momento En el que me planté Que lo Que Que por lo menos Lo iba a intentar Y hoy en día Por suerte Me está pasando Hay gente que se me acerca Y que me dice O que me manda algún mensaje Y me dice El otro día Una vez me cayó un mensaje Diciéndome La primera vez O sea Lancé mi primer canción Y a los dos días O al día Eso fue el cervado Me llegó un mensaje De una De una persona Que no conocía Que le llegó mi música Y me mandó un mensaje Y me dijo Escuché tu música Estoy en la playa Escuché tu música Con los auriculares Acá en el mar Y sinceramente Me transmitiste Una hermosa energía Me hiciste muy bien Emocionada Un montón de cosas así Y yo dije Wow Y la tuve la prueba Al día de que Lancé mi primer canción ¿Viste? Y eso va sucediendo Y eso son La leña ¿No? Como El combustible El combustible Tal cual Para seguir Y es muy lindo La verdad Hablamos de pasado Hablamos de presente ¿Qué viene para el futuro, Joaco? ¿Qué viene para el futuro? Uff El futuro llegó hace rato Ok El futuro llegó hace rato Se vienen muchas cosas Sinceramente Se vienen muchas cosas Cada vez me sorprendo más Entonces De lo que yo diga Van a suceder más Pero por el momento Lo que se está germinando Y se está llevando a cabo Básicamente Primero es el lanzamiento De mi primer disco Landia En el cual ahora Muy muy pronto Voy a estar lanzando El Beso Que es el último single Promocional Del disco También estoy terminando De grabar mi segundo disco Para poder Para poder Publicarlo también Este mismo año Además de eso Bueno Toda la gira Que esto es un sueño Sinceramente para mí Poder estar haciendo Una gira acá en México Y Fines de junio Me voy para Europa Me voy para Europa Para continuar con la gira Entonces Es una gira Realmente internacional Y Es impresionante Porque La verdad que es un sueño Decir Listo Estoy lanzando mi primer disco Aparte estoy acompañado De un gran amigo Adrián Dauzón Con el que estamos Haciendo un montón De trabajo juntos Ahí él Acompañándome En todo Lo que es la producción Audiovisual Y dirección Estamos preparando Como te habíamos comentado Antes Cortometrajes musicales Para mis canciones Estamos armando También ahí Una cuestión De una productora Muy bien Y cuando se lanza El cortometraje El cortometraje Para que estén esperando Para que puedan ver Un adelanto O algo Yo con los tipos Si malísimo Imaginate Cuando grabé el disco Dije En julio lo lanzo Ya pasaron dos años Bueno Se atravesó pandemia Sí No Pero lleva Muchos procesos Pero realmente Esperamos que Este año Se publique Este año Se va a publicar No sé Que fecha Sinceramente Pero bueno Esperamos que Para Tres cuartos de año Este publicado No sé Por los meses De septiembre Por ahí Ok Suponemos Que va a estar Cuoco ¿Qué significa Hacer música Para ti? Hacer música En grabar En todo En todo Tú tienes La posibilidad La oportunidad De ser el que Genera la música Que no a todos Se les da Hay músicos muy buenos Pero que no generan Sí Primero que nada Es Una forma De inmortalizar Emociones Situaciones Vivencias Un montón De cuestiones A las que A veces Me encuentro Permeable Y Me 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 Componer En las que A veces La mayoría A veces No Pero hay veces Que digo No sé Que tan Participo O sea Bajo Viste De repente No es que O sea Por el momento Mis Mis modalidades No suelen ser Sentarme A componer Si no Más bien De repente Estoy con la guitarra Hice un acorde Y en 5 o 10 minutos Tengo la canción Y la mitad De la letra Y ya después Es bueno Una cuestión De producción Pero Significa eso Como Inmortalizar Un montón De momentos Experiencias Relaciones También Porque yo Eso es parte De Si Las rupturas Son buenísimas Para la canción Son ideales Y Y También Cumplir Ese sueño De poder Generarle Cosas Cosas A los demás Desde A veces Me da como Cosita Decirlo Pero A mí A mí me hace Muy feliz Ese tipo De mensajes O de personas Que me hablan Y me transmiten Eso Decir Escuché tu música Y me motivaste A tal cosa O Escuché tu música Y me generaste Esto Generar algo Es buenísimo Porque Creo que se trata De eso De 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 proveer Algo nutritivo También De que Que eso Que se consuma Llegue a algún lugar No No por El sentido De El afán De De Querer Entrar Sino Más bien Para Generarle Algo lindo Ya sea Una emoción Un pensamiento Un recuerdo Porque eso también Se trata De la música Y las canciones Generar imágenes Generar Recuerdos Generar melancolía Generar tristeza Generar felicidad Y Y todo eso Siento que es muy Muy nutritivo Y trato de hacerlo Lo Lo mejor posible Y Y disfrutarlo Mucho Todos los éxitos Y buenas energías Para Para este Para este gran proyecto Redes sociales Donde ubicarte En facebook En twitter En instagram En canal de youtube Cuéntanos Perfecto En todas las plataformas Que ustedes quieran Me van a encontrar Como Joaco J-O-A-C-O Mexe El apellido es difícil Y es M-E-H-T-C-E Joaco Mexe Así en Spotify Youtube Instagram Deezer Tidal Amazon Music Todas las plataformas Estoy así Perfecto Presentaciones entonces Ahora en Holbox Ahora en Holbox Probablemente mañana En café Soy malísimo No importa Café Pero Vamos a estar unos días más Aquí en Tufla Y ya después Directamente ya Uno o dos meses Si dos meses Hasta el 28 de junio En Holbox Continuando la gira Y después Para Europa España Madrid Bueno España Madrid Barcelona Ibiza Mallorca Probablemente París Amsterdam Y volvemos a Argentina Nos vas a estar mandando ahí Fotos y demás Con la música Con las letras Y demás Y lo estaremos posteando Con muchísimo gusto Con muchas gracias Éxitos Buenas vibras Lo mejor Y a seguir adelante A seguir creyendo A seguir soñando Y a seguir viajando Que eso es parte de también Sí A seguir soñando Que la música Siga guiando tu camino hermano Muchas gracias Un gustazo Muchas gracias En serio Muchas gracias por compartir este lugar Y se los agradezco Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video